Hola Javier de los televidentes, en San Pedro estamos al límite con el departamento de Amambay en la zona de estancia tomando como parámetro la vieja ruta 11 Juana María de Lara, la que antes nos dirigía a Capitán Bado desde Río Verde tomando esa ruta a la mano izquierda en zona de estancia, repito, es muy cerca de la estancia donde fue liderado Sanz Vieve hablamos de Toro Bebé, una estancia que se llama Santa Clara y en realidad el hecho ocurrió entre la estancia Santa Clara y la estancia Paicuara Paicuara ya prácticamente está en Amambay y el hecho ocurrió exactamente en el límite, incluso los cuerpos nos dicen que está hacia Amambay por eso están aguardando si viene el fiscal de Amambay o el fiscal de San Pedro con relación a este hecho a las 3 aproximadamente de la tarde, dos vehículos militares de la FTC de la subarea de pacificación 6 de la base que está cerca de la colonia Larguella estaban organizando patrulla, la idea de esta patrulla, el itinerario era desde la subarea de pacificación hasta la estancia Paicuara pasando la estancia Santa Clara y entre la estancia Santa Clara y Paicuara al paso del vehículo explosionó un artefacto, una bomba y prácticamente voló el vehículo un vehículo Mercedes-Benz con una carrocería, una cabina simple pero en el interior iban 3 militares y Javier y la mayoría, ninguno se quería ir atrás, entonces los 3 iban en la cabina en un vehículo Mercedes-Benz, vehículos militares, voló el vehículo totalmente desplazado quedó y los 3 militares murieron, al menos la identidad, no sé si ustedes ya tienen Javier la identidad de los militares o no ¿Hasta el momento no, ya ustedes tuvieron acceso, Omar? Si tuvimos, pero por respeto a la familia y también respetándonos los canales de comunicación Javier, nos imaginamos que primero al menos la FTC debe comunicar a la familia y posteriormente al menos hablar a la opinión pública, pero se trata de un sargento primero de material bélico y dos sargentos primero de infantería son los 3 fallecidos, Javier, estas 3 personas que nosotros, oficialmente al menos nos dan aquí los nombres, pero esperemos que la autoridad que hay, el bolsero mismo pueda confirmar repito, un sargento primero de material bélico y los otros 2 son sargento primero de infantería los 3 murieron en el lugar, quedaron destrozados, quedaron destrozados el vehículo, los cuerpos allí y en una distancia prudencial iba otro vehículo militar, un vehículo totalmente cerrado, tipo ambulancia, un vehículo largo, totalmente cerrado en ese vehículo iban 8 militares Javier, los 8 al percatarse lo que ocurre empezaron a abrir fuego a abrir fuego, no hay heridos entre ellos y lo que ellos presumen es que los desconocidos y todo apunta a que sean del EPP, los responsables de este ataque, una vez que explosionaron el artefacto explosivo, una vez que explosionaron la bomba, se instalaron o se refugiaron hacia la comunidad indígena Mbaeñemí, que está también entre San Pedro y Amambay, repito la comunidad indígena Mbaeñemí, allí se presume de ser refugiados los que efectuaron este ataque, 3 militares murieron en el lugar, en el otro vehículo iban 8, los 8 salieron y lesos, abrieron ellos fuego, pero están y lesos, y ya llegó un helicóptero en la zona, estamos aguardando por la presencia de médicos forenses, como hace también el Ministerio Público, para que se pueda hacer levantamiento del cuerpo en esta parte del departamento de San Pedro, una zona despoblada, una zona de estancia, poca señal, poca comunicación tenemos en el lugar, y es realmente bastante peligroso, hay zona boscosa, hay caminos muy difíciles de transitar, arenal en la mayor parte, Javier, un poco describiendo la zona en que ocurrió este ataque americano. Entonces, podríamos decir que fue una especie de trampa, o año jame, como decimos en Guaraní, Omar, muy similar a lo que había ocurrido en el 2016, cuando fallecieron ocho agentes también de seguridad. Efectivamente, Javier, tapeto ínigo, lo que allí solamente proyectamos en imágenes, hemos enviado a producción las fotografías del lugar, y como van a ver, por un lado está bosque, y por otro lado pastizal, alambrada, protate, y la mayor parte, y Javier, no, y además, Javier, en gran parte de los caminos se cortan, tipo lomada le hacen, eso sirve para que se pueda frenar raudales cuando hay fuerte lluvia para que a ningún vehículo plátate, y entonces cuando transita, en medio de arena y de lomada, reducí tu velocidad, por supuesto, para cruzar esa lomada, y en una de esas, cuando iban a reducir allí, bajo la arena estaba colocada, colocaron los artefactos explosivos, entonces se han frenado que estaba, o altibaygay, un bocapú, un boe de otro zapate de vehículo, y los tres militares que viajaban en ese vehículo murieron, y ellos presumen que los, los, que estaban en el lugar, se refugiaron en la comunidad indígena, y recién acaba de llegar un grupo táctico de la FTC, en el lugar, nosotros nos quedamos a un kilómetro aproximadamente del sitio exacto, donde ocurrió el hecho, y hasta aquí al menos nos permiten ingresar en esta fría noche, Javier, aquí en San Pedro, al límite con Capitán Vado. A ver, Omar, cuando, después que se haya, que haya explosionado este artefacto, afectó la camioneta Mercedes, prácticamente destrozó y desmembró estos cuerpos, la camioneta que estaba también acompañando, que formaba parte de la comitiva, desciende y persigue entonces a los integrantes de este grupo. Al menos, Javier, abrieron fuego, hasta ahí quedaron, no creo que hayan descendido, según nos informan aquí, es que ellos, sí, al percatarse, abrieron hacia la zona buscosa fuego, y todavía no hablamos con ellos, pero no sé cómo se dieron cuenta que los otros se refugiaron, o sospechan al menos que se refugiaron en la comunidad indígena en Bahía y en mí, pero ellos, supuestamente hubo un enfrentamiento, Javier, pero quedaron ocho militares, los tres murieron en el lugar, y tampoco tuvieron poder de reacción, y el apoyo no va a llegar fácilmente en el lugar, nosotros al menos por el camino interno, vehículo cuatro por cuatro, se transita, y la helicota de Javier, es peligroso, y además viene ahí por la lomada, y por Arenal, y por ir a Tapea, entonces, difícil es transitar y llamar a la poca señal, y que se tiene en la zona la comunicación no es buena, es muy difícil llegar en la zona, en el lugar, es una bastante despoblada, bastante complicada todo esto, y ahora vamos a ver la reacción de la FTC, ¿qué ocurre? El otro, el secuestro ocurría en Tacuatí, ya platicando hacia San Pedro, el Comanduyú, tomando como parámetro la ruta Paraguay 8, anteriormente la ruta 3, a la margen izquierda, y esto ocurre a la margen derecha, o sea, pues, este ataque de Javier, tomando como parámetro los dos últimos sucesos ocurridos en el departamento de San Pedro. O sea, que es Tapepoí, Ibaila Tape, Monburú, Ñiputú, Handaipor y Ababé. ¿Cuál es la comunidad más cercana? ¿Cuánto estaría la población o la casa o el establecimiento más cercano, probablemente, Omar? Y está la estancia Santa Clara, está la estancia Lucipar, Toro Bede, zona de estancia, Javier, y grandes estancia, grandes dimensiones, la misipada y la comunidad, la población, al menos más cercana a la que tienen, son la comunidad indígena y la comunidad menonita La Lleya, que es donde también fue secuestrado el colono menonito, pero no secuestraban la estancia en la comunidad indígena, la comunidad menonita La Lleya, y después ya está la comunidad de Río Verde. Pero, pasando un poco hacia el otro sector, ya queda Capitán Vado, ya el distrito de Capitán Vado. Omar, ya se había producido tiempo atrás un ataque en este mismo territorio, Ñamomundu, ajamuá, Tapizacuera, B. Cuando Cris Pulo Sotelo era comandante de la Policía Nacional, la unidad antisecuestro había elaborado un mapa de la nueva localización del grupo criminal EPP. Hicieron tres mapas, uno, obviamente, retuvieron ellos, entregaron al ministro del interior una copia y directamente al presidente de la república, lo que da cuenta, Omar, que este sigue siendo el territorio más reciente bajo dominio de este grupo criminal. Aquí secuestraron a San Suyebe, a 15 kilómetros aproximadamente del lugar, a 17 kilómetros de Bernard Blatt. También muchos otros ataques, el EPP ya protagonizó en esta zona. Aquí vemos una comitiva de la FTC que va saliendo, no sé si es la ambulancia o el grupo comando que recién ingresó. Estamos viendo movimiento, Javier, en la cercanía. Pero sí, efectivamente, tienes razón, es zona del grupo en donde ya ha perpetrado varios ataques y es difícil controlar porque es zona de estancia. Y esto lo debe también, la zona donde fue liberado el gobierno Menonita. Es zona normalmente de influencia y aquí ya prácticamente estamos al límite con Capitán Vado. El Capitán Vado ya es zona de Serranía y prácticamente es tierra de nadie, Javier. El control al menos es casi nulo en la zona de la presencia de organismos de seguridad. No se toma control en la zona, es bastante complicado. ¿A qué hora más o menos ocurrió la emboscada? ¿Podríamos llamarle emboscada, Omar? Hicatú, Javier. Hicatú porque se acuerdan de una tumba y hay bombas a pescar, se acuerdan de repente y hay pescar y se acuerdan de una oferta o activa. A activar la bomba, se acuerdan a las tres aproximadamente, tres de la tarde. Es lo que aproximadamente ocurrió este ataque en Ipucuma, las tres, y hasta ahora, Javier, imaginarán, ustedes lo equipaban, los podios lo habitaban. Es fácil llegar al lugar, Javier. Los helicópteros no llegaron, pero hasta ahora nosotros no hemos visto si ya arribaron los agentes fiscales en el lugar. Eso al menos hasta ahora no hemos visto, Javier, si efectivamente ellos están en el lugar o no arribaron hasta ahora en el lugar los agentes del Ministerio Público. Aquí estamos viendo que va llegando más gente también, más uniformados. Repito, nosotros estamos a un kilómetro aproximadamente del lugar, pero vamos a preguntar, los hospitales todavía no llegaron, ¿verdad? ¿Cuánto ya se tiraron? ¿El cuerpo, los tres? Ya se tiraron. ¿El médico moreno vino? ¿Cuánto ya se tiraron? No, pero los tres cuerpos ya acaban de retirar, es lo que nos confirmaron. Vino un grupo de la FTC en una ambulancia y retiraron el cuerpo del lugar, los tres cuerpos y al menos eso es lo que tenemos por último aquí, Javier. Omar, ¿cómo podemos pasar? ¿Ya no podemos decir verdad de los fallecidos? No, no, no. ¿Más? Bueno, Javier, disculpen ustedes, televidentes, porque estamos en pleno lugar y aquí nos autorizan ahora para pasar al lugar, Javier, donde ocurrió el hecho. Vamos a pedirle a un compañero que pueda llevar el móvil aquí. También nosotros vamos a movilizarnos con todos los colegas para llegar al lugar de... Omar, ¿cuánto más o menos queda de la ruta? ¿Cuánto tiempo? Y ponerle 25 a 30 kilómetros de lo que era antes el camino de la ruta, la vieja ruta 11, camino de tierra de ahí de la comunidad menonita, pero una hora tonal, Javier, una detrás de la ruta. ¿Pedá pico, pedé, pedé, pedé Santa Rosa, es a Samir o en Terequiana, pedé a la derecha? Yo a Santa Rosa, yo al lado de yo, Río Verde, en la comunidad de Río Verde, lo que antes era la ruta 11, allí se toma Río Verde, ingresar, va para hasta la colonia menonita, la Lleya, y cerca de la comunidad menonita de la Lleya, está una base militar en la estancia Toro Bebé, y allí entra Javier en un camino de tierra, y ahí ya 20 a 30 kilómetros, 25 a 30 kilómetros, queda del lugar. Una hora perioda de ahí, ya pongo 25 a 30 kilómetros, Javier, aquí estamos siguiendo la subitiva, una... Ahí está la evidencia de la baja señal, la baja cobertura. Omar, ustedes se están moviendo, ¿verdad? Por eso es que comienza a tener interferencia la señal. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que decía Omar, Denise? Poca cobertura. Sí, efectivamente.